Yo te dije que me suelte que ya yo no quiero saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivirlo a ti Y a mi no me importa que ya tu me tires Te voy a bloquear hasta del whatsapp Tu no eres bacana como tu dijiste Te voy a hacer ver que no eres de na' Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me lo iba a pagar con creer Y ahora tu me llames y yo no conté No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, doy otro molleto Contigo perdí mi tiempo Sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar No lo imaginé que estoy a esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Y vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Y ahora tú me llamas y yo no contento No quiero más peleas ni mensajes de texto Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, no hay otro molleto Y a ti te decía que me dolía Y a ti no te importó lo que sentía Tú puedes rodar, no te quiero en mi vida Ahora me toca a mí prender fuego en la vía ¿Cuál era tu progreso? Una hookah y un par de cervezas El chapeo se te fue a la cabeza No te hiciste bajarle Y por lo que veo ahora te besas Que estoy burlao con un par de mamifresas Ese amor de mierda lo metí en un pamper Y todas tus traiciones sucias las metí en un hamper Yo no quiero que te me empantes De allá pa' acá viene lo malo Espero que tú aguantes y digo, digo, digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Por eso ya nos vemos luego Fíjate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me le iba a pagar con creer Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de mirarme buscando pretexto Que tengo una nueva vida, no hay otro molleto Yo soy J.C. la nebula El J.C. se vele Basquilla